Este 2019 voy con la mentalidad de crecer muchos más, he venido haciendo cosas muy importantes en mi carrera, me he propuesto hacer las cosas de la mejor manera en mi club, tratar de clasificar a los play-offs allá en MLS, que es el propósito de equipo, en lo personal, trabajar muy duro para seguir siendo tomado en cuenta en la selección, en los partidos amistosos que se vienen y lo más importante que será este año la Copa América. Estoy contento, creo que he tomado una buena decisión en llegar al club, siempre tuvieron un buen trato la afición, tanto los que trabajan en el equipo, mis compañeros, los latinos especialmente, ya que es con los que más me he llevado desde que llegué al equipo, así que estoy muy contento de poder jugar en el Minnesota, he aprendido mucho en la liga estadounidense, he aprendido a trabajar mucho más, ya que es una liga muy exigente, que se trabaja mucho, mucho gimnasio, mucho trabajo físico, así que eso me sirvió mucho para mí, estoy muy contento por eso y nada, hay que seguir trabajando, trabajando en lo físico, en la fuerza para seguir creciendo. El llamado del profe Célico fue un antes y un después en mi carrera, lo hice muy bien en mi primera experiencia en la selección, esas críticas me las tomé como algo positivo, que me sirvió para demostrar en la cancha que ellos se equivocaban, así que estoy muy contento por eso, me fue muy bien en esa primera convocatoria, pude marcar un gol en el debut, en el segundo partido, que fue muy importante para mi carrera y como dice, me sirvió mucho para poder jugar en el exterior esa experiencia en la selección. El compartir la selección con mi hermano es lo más especial que me ha pasado en mi carrera, creo que eso no lo compararía con nada, y no hay más motivación que esa, poder seguir representando al país con mi hermano, hacer sentir orgulloso a mi padre, a mi familia, creo que no hay mejor cosa con eso, siempre estamos en contacto con él, tenemos una relación muy buena, siempre me está dando consejos, ya que él tiene un poco más de experiencia que mí, sabe más cosas, así que siempre estamos en contacto con él, me dice que trabaje duro, que estoy haciendo muy bien las cosas hasta ahorita, que no cese, que siga trabajando para seguir viviendo estos lindos momentos. Mis sueños en el fútbol siempre son jugar en Europa y jugar un mundial, creo que son los sueños que he tenido siempre de niño, espero con trabajo, paciencia, dedicación, poder cumplirlos, cuando juegue un mundial o juegue en Europa, podré decir, cumplí lo que siempre quería en el fútbol y podría retirarme tranquilo. A toda la afición que apoyen, que el grupo está muy comprometido, se pudo ver en estos últimos partidos, creo que el grupo está muy unido, lo que falta es que se una la gente con su apoyo, pues vamos a lograr grandes cosas, esperemos tener el apoyo de todo el país en estos partidos amistosos que se vienen en marzo, y en la Copa América para poder dar una buena presentación.